Nuestra maestría te ofrece una formación competitiva en el campo de la curaduría contemporánea. Contamos con un cuerpo docente de excelencia tanto en teoría, historia o crítica. Además te ofrecemos el diferencial de realizar prácticas concretas a lo largo de los dos años de tu cursada. Hacemos particular hincapié en los procesos de gestión, montaje y práctica curatorial. ¡Gracias!